A mí, tu decisión de ser madre, a mí me parece hermosa, hermosísima. Pero no puede ser que esté enterado todo el mundo, menos Juan, el padre. Bueno, pero estuve buscando el momento todo el tiempo y se fue complicando todo y terminé acá. No pude. ¿Te puedo preguntar una cosa? Sí, obvio. ¿Cómo fue que mamá y vos decidieron tenerme a mí? No, no, no. No lo decidimos. Viniste. Estas no son cosas que uno tiene que andar pensando y pensando. Es que la vida pasa por otro lado, hija. ¿Qué pasa? ¿Qué, te estás arrepintiendo? No. No. Yo siento que es lo que quiero hacer, pero a veces cuando me pongo a pensar, pienso mucho y... Escuchame. Juan es el tipo que vos soñaste para padre de tu hijo. Sí. Y entonces, ¿qué tenés que pensar? Dale para adelante, hija. Y apurate. No sé cosas, ¿eh? No sé cosas que... Por ahí tenés una hermanita antes de ser madre. Papá, ¿qué estás diciendo? Estuve pensando. Sí. ¿Qué? Estuve pensando. Yo, qué sé, sacando cuenta. Viste la chica que conocí el otro día. Se separa del marido. Por ahí para... Para el fin de año. Pero papá, no sabés ni el nombre. ¿Qué estás diciendo? Uy, dale, el nombre. Siempre el nombre. Pero el nombre es lo de menos, hija. Acá hay una palabra que encierra todo. Y esa palabra es... ¡Amor! Ey, hija. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy al lugar donde debería estar. Te quiero. Y yo. ¡Amor! Tío, perdón, 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 perdón. Tío, tío, tío. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá hasta ahora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá? A ver, a ver, a ver. Espera. ¿Pasó algo? No, no. Ah, ya. Por el amor de Dios, hacerlo despacio. Bueno, bueno, perdón, perdón. ¿Pasó qué? ¿Qué pasó? Un incendio. Nos llaman. Llegamos todos a las corridas. Y resulta que nos ponemos todos encima, mareados, todos casi dormidos. Llegamos y era una falsa alarma. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿Nos quedamos? No, no, nos quedamos. ¿Vamos? Bueno, no, vamos. Vamos en el sentido de, bueno, nos vamos cada uno para su casa. Entonces habló con Ramírez. Ramírez me dice, bueno, te alcanzo, te alcanzo. Y me alcanza, y me alcanza pensando que yo todavía vivía acá, ¿entendés? Pues poneme. Pero, pero, raro, ¿no? Porque él ya sabe que no vivís acá. No, no, bueno, eso es el tema. No, para mí también fue raro. Rarísimo. Y claro que sí, raro, pero bueno, ¿y qué iba a ser? Ustedes están esperando que yo te un golpe en la cabeza, ¿no? Pará, ya sé qué fue lo que pasó. A ver. Yo tenía ganas de hacer pis. Entonces aprovecho la confusión y le digo a Ramírez, dejame acá que voy a hacer un pis. Eso, pasé para hacer un pichín y me digo... Qué extraño que Ramírez tanto interés, ¿no? Por venir acá a casa. Sí, ¿no? Ramírez. Raro. Bueno, me voy a buscar alcohol. No, alcohol no. Quería comentar lo de la impresión que tengo de este muchacho. Me cayó bien. A mí también. Me cayó muy bien. Lo vi como auténtico, lo vi como relajado. Bien, lo vi bien, lo vi bien. Muy bien. Qué bueno, ¿eh? Me encantó. ¿Qué te gusta? Yo tuve un poquito de miedo que vos te saliera con una de las tuyas. ¿Qué? Pero te portaste muy bien. Me sorprendiste. Te mereces un premio. No sé, es que pasa que últimamente estoy... No sé, es raro. ¿Qué? Porque tengo como otra visión de las cosas. Podría asegurarte que me siento feliz. Estoy con ganas, con deseo, con buena onda, como dicen los chicos ahora. Sí. Yo te veo, ¿eh? Te veo mejor. Te veo feliz. Es que, ¿cómo no vas a estar feliz? Sí es lindo estar así. ¿Sabés cuánto tiempo hace que espere usted, Luisito? Sí. Amoroso. Estos mimos. Nunca me hiciste mimos así. Me encanta. Te quiero. Sí. Hagamos una cosa. Antes que venga tu marido. ¿Qué pasa? Sí. Hagamos. Pero echémoslo. Ay, sos otro, mi amor. Sí, por eso. Antes que venga tu marido. Ay, ay, ay. Sí, tío. ¿Qué? Yo quería hablar de esto con vos porque me parece que sos el más indicado. Te quería pedir plata. Qué bien. Qué bueno ser el más indicado y tener toda tu confianza, ¿no? Para que me pida plata. No, no, pero habla en serio porque mañana voy a un casting. Sí. Y no quiero que mamá se entere porque después se pone peor y se enoja y piensa, me arruina todo, ¿entendés? Laura, tu mamá no te quiere arruinar nada. De verdad, ponete a pensar en la edad que tenés. ¿Vos sabés lo que son esos lugares? Pero es trabajo. No, no se trata de que sea trabajo. Porque no es trabajo. Eso no es trabajo. Eso es un peligro. De verdad, date cuenta, por favor. Pero es que... No, por no saber los lugares en los que te estás metiendo. Hay gente de la... Hay gente de la peor ralea, de la peor clase, de la peor calaña, ¿entendés? No sé que... Hay gente que se dedica a estafar a otros, ¿entendés? Hay gente del espectáculo, ¿entendés? Hay gente que no está buena. Hay gente que de repente, no sé, tipos que por ahí son padres y están casados y tienen una mujer que los quiere, que los espera en la casa todas las noches, ¿entendés? Lo que te estoy diciendo. Tomá, de todo lo que tengo, 200 pesos, no le digas nada a tu mamá. Un momentito. No, no le digas nada. Te quiero. Cuídate, por favor, ahí adentro, ¿eh? Vos te cuidás también. Y si te cruzas con un actor... Buenas, ¿qué pasó acá? Nada, nada, un accidente doméstico, ¿eh? Sí. Juan, querés que ver el sillón. Ahora que está Juan le mostré el sillón. El sillón de dentista. Le dan todo el logo. ¿Qué? ¿Qué sillón? Sí. Hola. Oye. Ay, sí. Ay. No, 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 ya está. Ay, está. No, no, no. ¿Má? Ay, está despacita. Ay, está despacito. Sí, sí. Tiene que ser ahora. No tardes. Voy. Dios mío. Con esta nos ganamos todas las entradas al paraíso. Me pone muy bien contento y muy orgulloso sobre el esfuerzo que hace tu mamá para que vos te conviertas en el dentista de estas familias. No es para tanto. No, sí, claro que es para tanto. Gracias. Es para mucho, ¿no? No, no, pero es que es para mucho. Es para tanto que a mí me gustaría poder colaborar y dar... No, no, no. Dejá, dejá, dejá. Ya con el laburo me puedo bancar solo, por suerte. Gracias. A mí menos. Adiós. ¿Qué pasa? A mí me llena de orgullo que vos te resistas a que yo colabore con vos económicamente. Pero yo lo necesito. Pero yo necesito también que no lo hagas. Por favor. Bueno, hagamos una cosa. Partamos la diferencia. Si vos no querés que yo te dé una mano económica acá, entonces permítime que mañana vaya a la facultad y que abone todas las cuotas que restan para pagarte hasta fin de año. Dame. ¿Qué, dame qué? Dame la plata, digo. Yo me ocupo. Yo voy a la facultad, pago. ¿Qué? No. Claro. Pero vos no me podés... ¿Y qué andan? ¿Qué están tramando? ¿Qué estamos tramando? Nada, nada. Estamos tramando nada. Un futuro promisorio, odontológico. Estamos tramando. Ay, ¿viste? Lo que estamos tramando. Ay, yo me voy a un chiquito. Flavia, yo te quiero pedir el número de cuenta para poder abonarle todas las cuotas hasta fin de año de la facultad. Ay, Juan. ¿Qué? Ay, gracias. Ay, ¿a quién abrazo? A mi hijito. A mi hermano. Ay, 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 ay. Perdón. Uy. Ya te, ya te. Tenés que tener cuidado, ¿viste? Porque la cama... Perdón. Voy a hacer un cafecito y nos calmamos y brindamos. No, 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 no. No, no, mira la hora que se hizo. No, no. Yo voy a descansar, pero igual te agradezco. Gracias, hermano. Te quiero mucho. No, no, no. Gracias. Te quiero. Felicito, te felicito. Felicito, te felicito. Bueno. Un chiquito. ¿Y qué te dijo papá? ¿Me contás? ¿Sobre qué cosa? Juan, Juan. ¿Qué te dijo de Juan? Ah, de Juan. No. Sí. Le encantó. Ay, no. ¿En serio? Sí. Tu papá está muy cambiado. Ay, no. Es que ese es Juan. Juan es porque él es un amor y puede poner de su lado cualquiera. Es simpático, lindo, hermoso. Es el hermoso. Y puedo seguir con cualidades hasta pasado mañana porque me encanta, me encanta. Y a mí me encanta que te encante, mi amor, me encanta. Me hace muy feliz. En serio. Ahora, estábamos con papito hablando de algo muy importante. Entonces, mamita, mañana se levanta, te prepara un rico desayuno. No. Y me contás todo. No, no, yo no puedo esperar hasta mañana. Tuve una noche hermosa y yo la quiero compartir con vos. Entonces, voy a hacer un té. Está bien. No, no, no. Tecito, no. Ahora no. Tecito, no. Porque no. No, no. O sea, contame, pero calmate un poco. Ay, es que me contame, canta. ¿Cómo te lo digo? No sé cómo hacer para que me entiendas. No, no me lo digas, mamá, me lo dijiste 104 millones de veces, pero me encanta escucharlo a mí también y me encanta que estés enamorada, pero tenés que calmarte un poco, ¿entendés? Vivir la situación paso a paso, lentamente. No podés entregarte así desesperadamente a estas situaciones del amor. Te entregaste. ¿A qué llamas entregaste? Así te entregaste. Te entregaste, o sea, si estuviste. Sí, estuve. Pero estuviste, estuviste. Estuve, estuve, estuve. Ah. Tiene algo de malo. Ay, qué chiquita. Ay, qué chiquita. Ay, estoy muy enamorada. Ay, en mi vida dos amores, dos problemas a la vez que no logro resolver. Una es mi novia que la adoro y no la quiero perder. Y la otra es mi mujer. Y la otra es mi mujer. Pero si tengo algún día que decidirme. Ay, Dios mío, no sabría qué hacer. Sin el cariño de las dos podría morirme. Ellas no saben y no lo pueden saber. Ay. Ay, vale. Ay. Ay, vale, ¿qué haces acá? Ay, te asusté, perdón. No, no sabía que estaba sacada. No sabía que... No, no me quedé redormida. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Tarde, tarde. Es muy tarde. Estoy... ¿Qué te pasó en la cabeza? Me golpeé, me dieron un golpe, en realidad. Flavia me... ¿Qué te dio un golpe? Flavia, Flavia me... Flavia me golpeó la cabeza. Flavia, ¿por qué te golpeó la cabeza? Porque era muy tarde. Y porque... No importa, en realidad es... Es largo de explicar. Pero quédate tranquila, quédate tranquila. No pasa nada. Discúlpame, ¿qué asusté? Vení, dame un besito, dame un besito. Quédate tranquila, ya está. Vamos a dormir. Epa. ¿Qué es el...? ¿Qué? La ropa de fiesta que tenés puesta aquí. ¿Qué? No es ropa de fiesta. Sí, eso es ropa de fiesta. De acá, la luna es ropa de fiesta. ¿Dónde es ropa de fiesta? Ya le pusiste esa ropa, yo la conozco. Vos te pones esa ropa cuando querés... No. Sí, ¿qué? No, espera. Te estaba esperando, llegaste muy tarde. Sí, está bien, pero... Tenía planes. Está bien, pero ponete de tu lado de la cama. Tenía planes para nosotros. ¿Qué planes? ¿Estás cansado? No, un poquito. ¿Qué? ¿Estás cansado? No, un poquito, nada más. Ay, me duele, no se... Ay, perdón, 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 perdón. ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Muchas cosas pensé. No. ¿Querés que te las cuente? Sí, pero cuéntame las mañana. Yo te compro. Pero los bomberos no están siempre listos. Sí, a veces sí, otras veces no. No, en serio. La verdad, a mí me encanta... ¿Cuál es el problema? El problema es que no... El problema es que no tengo casco. No importa, no lo necesitas. Eh, pero tampoco tengo equipo. No hace falta. ¿Entonces? ¿Entonces? No, pero acá por la cabeza me duele ira. Acá no, acá no. ¿Así está mejor? No, porque... Porque... ¿Porque qué? Porque... Bueno, alguna hay que elegir, Juan. Está bien. Te quedaste libre. ¿Cómo? Te quedaste libre. ¿Me estás hablando en serio? ¿Confirmado? Confirmadísimo. No. Ahora, para que te dejen entrar al colegio, tenés que ir con tu mamá. No, no, no. Imposible. No puedo hacer eso. Es un desastre. Sí, es un desastre. Y si no haces algo, se va a poner peor. No, bueno, dejame que piense algo. Algo se me va a ocurrir, de verdad. Ay, era fácil, Lau. No tenías que faltar tanto y listo. Bueno, amiga, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Me estás cagando a pedos? Bueno, por eso. Soy tu amiga y te digo la verdad. ¿Qué haces vestida así? Voy a un casting. Es la última oportunidad que tengo para salvar esta situación, amiga. Todas las mañanas son iguales lindas, novedosas y especiales siguen reprochando memorales y todo lo que yo hago está mal con muchos pensamientos para una sola cosa estoy algo cansado de vivir en realidad. ¡Duraco! ¡Duraco! Oye ese. ¿Listo? Gracias. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Vengo por el casting del video musical? Mirá, anda a ponerte un par de siliconas y volvé cuando no se te note nada, nada la cicatriz. Disculpame, cucaracha repugnante. En la web no decía nada de chicas voluptuosas. ¿Por qué no aclaran esas cosas, eh? ¿Eh? A mí no me vengas a apurar, eh. Volvé al jardín de infantes donde te escapaste, mocosa. ¡Más respeto! ¿Estás bien? Amiga, estás como solamente pintando letritas y yo ya llegué a la mitad de la planilla, mirá. Tenés razón, estoy en cualquiera. Lali, Lali, bajá, Lali. Sí, de verdad, amiga, estás en cualquiera. No sé si preocuparme o ponerme contenta, ¿estás bien? No, no, ponete feliz porque estoy feliz, estoy súper feliz. Y también estoy preocupada. Ah. Bueno, qué raro, porque vos siempre te mostraste tan segura. Estoy hablando en serio, no me jodas. Carla, tengo miedo, vértigo. ¿Viste cuando soñás demasiado que estás por las nubes dando vueltas y de repente esas nubes se abren y te entrolás contra el piso? ¿Qué tendrías que hablar con el señor Cactus? El tipo... El señor Cactus. Sí, sí, bueno, después te cuento quién es, pero el tipo es un genio total. Habla así como que cada uno puede elegir vivir su propia vida, que cada uno puede forjar su propio destino. Bueno, no puedo reproducir sus palabras exactamente, pero el tipo es un genio. Te gustó, Carla, te conozco, te gustó. Bueno, lo podés decir a mí. No, no, amo a Gonche, no me gusta la doble vida. No, y la doble vida es horrible, y las relaciones que se basan en la mentira también. Sí. Trampa, doble vida, metase los cuernos, todo eso nunca puede terminar bien. Muy mal termina todo eso. Mal termina siempre, termina mal. Con ese tema respecto a jugar estoy muy tranquila, ¿entendés? Porque parece un tipo muy transparente. Me presentó a su familia, vive con su hermana, con sus sobrinos, conoce a mi familia. Es como de otro planeta. Bueno, a eso me refiero entonces. Cuando estés mal, cuando tengas miedo, pensá en eso y relajate. ¿Qué? ¿Sabés qué? Lo presento. Es una intuición de amiga. Este tipo no te va a traicionar seguro nunca, pero nunca, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, ay. ¿Estás bien? Sí, claro que estoy bien. Estoy... Ay, pensé que me iba a morir, pero no, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy muy bien. ¿Vos estás bien? ¿Por qué me preguntás? ¿Te diste cuenta? Ay, claro que me di cuenta. ¿Sí? Sí, me di cuenta de todo lo que te pusiste. Me di cuenta del perfume. No, 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 no. ¿No sentiste algo distinto? ¿Que sí sentí algo distinto? Sí, claro, claro que sentí algo distinto. Sí, toda la noche sentí algo distinto. Por eso, por eso, por eso me sorprendo. Porque de repente sentí como algo... Más intenso. Sí, algo... Ah, sí. Eso es porque... Eso es porque recién hicimos algo que no puede llegar a cambiar la vida para siempre. Mirá que sos misteriosa, ¿eh? Porque yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿Vos qué hiciste? Yo sí. Dejé de tomar las pastillas. Quiero que tengamos un hijo. Un caraja, un despiste. Qué bonita es una flor. Qué bonito el arco iris. Si es que la vida es la hostia. Yo no sé por qué estoy triste. Tanta pena. ¿Tú te parece que la vida es la humanidad.